El Tribunal Constitucional y el Consenso son complementarios y vienen de la mano no es algo nuevo. Está dentro del fruto de su propio ser. Ya los ministros socialistas del Partido Popular, Camaño y Gallardón, coincidían públicamente en el momento del relevo ministerial en justicia, que para el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, la propia Constitución es la que exige un consenso que, y así lo decía textualmente, inevitablemente se tiene que dar entre ambos partidos. Sin separación de poderes en origen, no existe Constitución, por mucho que formalmente así se le denomine, a una norma consensuada entre las distintas corrientes ideológicas, políticas organizadas en partidos de Estado. Y sin Constitución es evidente que resulta absurdo hablar del Tribunal Constitucional, alguno que defienda o que defina la legalidad de la norma en última instancia, porque en realidad lo que hace es eso, definirla, no interpretarla, transformándose el Tribunal Constitucional en auténtico Tribunal Constitucionario. Que nadie se engaña, que se engañe en la presión sufrida por el Tribunal Constitucional para influir en sus fallos, tiene origen en la propia inconsistencia de su ser. Y se ejercen esas presiones porque se tiene conciencia de la capacidad de la influencia de los propios partidos políticos. Es la consecuencia, nada más y nada menos, de configurar un filtro último de legalidad conformado en su composición por criterios de puro reparto político. Pretender, luego que así un Tribunal, así configurado, resuelva conforme a derecho, cuando nunca ha sido esa la intención del Constituyente, es absolutamente de una cortedad de miras absolutamente insoldable. El ministro, entonces, de Justicia, que hacíamos mención antes, del Partido Socialista, don Francisco Camaño, en una ocasión se le preguntó sobre la tardanza del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre un asunto muy importante en aquel momento, como era el pronunciamiento sobre la legalidad constitucional sobre el nuevo Estatuto de Cataluña. Y en aquel momento, su consciente le traicionaba, anunciando sus deseos de pronta resolución, añadiendo que estaba muy esperanzado porque la sentencia estaba en marcha y que se diera por el Tribunal Constitucional una solución, y cito textualmente, clara y con el mayor consenso sobre el asunto. Ojo, porque se está refiriendo por un ministro de Justicia a los pronunciamientos judiciales, supuestamente de un órgano que no es jurisdiccional, por otro lado, porque está fuera de la jurisdicción, para que se pronunciara sobre un asunto no conforme a derecho, sino con el mayor consenso posible al respecto. Tales declaraciones de un ministro avalaban que la solución judicial se encontraba ya pactada o en vías de pacto entre el propio PSOE y los partidos de la oposición. De hecho, ya la vicepresidente primero del gobierno por aquel entonces, que era doña María Teresa Fernández de la Vega, justificaba la tardanza en que se fuera dictando la sentencia porque se estaba haciendo, también en sus propias palabras, un esfuerzo colectivo por todo el mundo para llegar a esa solución consensuada que fuera la expresión, también cito textualmente, de un deseo de todos. Tal maleable concepto de legalidad en el derecho público, asumido íntegramente por todos los partidos políticos estatales o por los partidos políticos estatales al menos que dominan o que dominaban entonces, ahora lo dominan otros o los mismos en realidad, pero con otras personas. El Tribunal Constitucional, en función de intereses consensuales, es tan ajeno a la razón de justicia y del derecho como la dilación de la resolución de un asunto en función de la coyuntura política para satisfacer a todos. La solución judicial de cualquier procedimiento sirve para... el consenso sirve en derecho para dar solución a los problemas de derecho privado que son susceptibles de negociación, dado el poder de disposición de las partes sobre lo que sea objeto del procedimiento, pero no para la calificación de legalidad de conductas y actos dentro del derecho público que quedan sustraídos a la voluntad de los litigantes. Reconocer que la dilación en la resolución sobre constitucionalidad de una norma, de un acto, se debe a la voluntad de los recurrentes y de los recurridos para llegar a una solución consensuada sobre el fondo del asunto tiene varias consecuencias. La primera es el reconocimiento expreso de que los magistrados del Tribunal Constitucional son meras marionetas de los partidos políticos que sustentan las partes procesales, obedeciendo a razones tanto sobre el contenido mismo del fallo como sobre la adaptación de los tiempos procesales a su interés de orden ajeno a razones de justicia. La segunda es asumir que lo que es de menos es la legalidad de la norma sino la obtención de una solución judicial que contente a las partes que las discuten y que sin embargo sufre el conjunto de la ciudadanía al tratarse de cuestiones de derecho público y no de derecho privado. Gracias por ver el video.